Galia Maritza Galia Maritza Heldres Nizama es una de las cinco damas que en esta ocasión se gradua con Alferes Concentrarla con honor Comprendido señor presidente En su despacho Felicitaciones Muy agradecida señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Gómez de la Torre, Bayón, Lucien Emanuel Presente Buenos días señor presidente Buenos días Lucien Gómez de la Torre, Bayón Conservarla con honor Comprendido señor presidente Que recibe la espada y el despacho Para pasar a ocupar el rango de Alferes Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Comprendido señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año González de la Torre, Bayón, González Hernández, Roger Alexander Presente Buenos días señor presidente Buenos días señor presidente Buenos días Conservarla con honor Comprendido señor presidente Su despacho Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Rápidamente les cambian los capones A los cadetes que dejan de serlo Para ser ahora Alferes Y colocarles los que tienen una línea Los de cuarto año Se nos ha mencionado Llevan justamente cuatro líneas Los de tercer año tres Los de segundo dos Y van bajando así hasta Colocárseles solo uno Y ocupando de esta manera El rango de Alferes De fragata Comprendido señor presidente Estoy despacho Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Hammer, Ayans, Hainz, Augusto Presente Buenos días señor presidente Buenos días Haynes, Augusto Hammer, Ayans Comprendido señor presidente Es otro de los cadetes Que recibe la espada Y el despacho de manos Al presidente de la república Ollanta Humala Muy agradecido señor presidente La closura del año académico De la escuela de suboficiales De la marina Cadete de cuarto año Indacochea Mesones Diego Alejandro Presente Buenos días señor presidente Buenos días Conservarla con honor Comprendido señor presidente Su despacho Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Permiso para retirarme Diego Alejandro Indacochea Mesones Es ahora El alférez Medina Richard Jesús A quien se le va a retirar Justamente los Capones Para que el traje Completamente sea Buenos días señor presidente Cargo que ahora Ostenta Conservarla con honor Comprendido señor presidente Soy despacho Felicitaciones Gracias señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Lermo Boggio Renato Es el cadete Renato Lermo Boggio Quien se ubica Muy cerca del presidente Ollantumara Para recibir la espada Y el despacho Conservarla con honor Comprendido señor presidente Su despacho Felicitaciones Agradecido señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Loaiza Deudor Gerald Cristóbal Son más de 35 Ya los Ahora Oficiales Que han recibido La espada Y el despacho Respectivo de manos Del presidente De la república Ollanta Humala Conservarla con honor Comprendido señor presidente Su despacho Felicitaciones Buenas días señor presidente Permiso para retirarme Gerald Cristóbal Loaiza Deudor Es quien Acaba de recibir Esta Distinción A este cuarto año López Ojeda Bruno Walter Presente Buenos días señor presidente Buenos días Buenos días Conceparla con honor Comprendido señor presidente Su despacho Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Permiso para retirarme Llévatela con honor Es lo que Les pide el presidente De la república Una vez Que les entrega La espada Cada uno de estas O de estos Ahora oficiales De la marina Conceparla con honor Comprendido señor presidente Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Maraví Chávez Jesús Wilfredo Felicitaciones Buenos días señor presidente Buenos días Ceremonia de graduación Y clausura Del año académico 2012 Felicitaciones Gracias señor presidente Es el cadete Jesús Luis Maraví Chávez Cadete de cuarto año Marín Mancilla Osman Wagner Bien el saludo entonces Del cadete Osman Wagner Marín Mancilla Quien recibe La espada Comprendido señor presidente De manos del presidente De la república Y el despacho Que lo acreditan Como alférez de fragan Y agradecido señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Marquez Arnao Álvaro Hugo Alfonso Presente Buenos días señor presidente Buenos días Conservarla con honor Comprendido señor presidente Felicitaciones Gracias señor presidente 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 Los aplausos de las autoridades Aquí presentes En el estrado oficial Y por supuesto Muy cerca A esta instalación Los familiares De los ahora oficiales Que reciben de manos Del presidente De la república La espada Y el despacho Que lo acreditan Como alférez de fragata Concerparla con honor Comprendido señor presidente Su despacho Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Mejía Paredes Gilmer Yonel Gilmer Yonel Mejía Paredes Es otro de los cadetes Del cuarto año Que hoy deja de serlo Para Coger esta espada Que se entregaba Por el presidente Hoy ante Humala Y el despacho Que lo acreditan ahora A partir de este momento Como alférez de fragata Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Mendoza La Torre Cristian Iván Buenos días señor presidente Buenos días Concerparla con honor Comprendido señor presidente Su despacho Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Miranda Cieza de León Abdul Manuel Vemos en pantallas Al cadete Abdul Manuel Miranda Cieza de León Buenos días señor presidente Quien recibe La espada Y el despacho De manos Del presidente De la república Ollanta Humala Concerparla con honor Comprendido señor presidente Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Montenegro Vilches Gustavo Alonso Buenos días señor presidente Buenos días Concerparla con honor Comprendido señor presidente Su despacho Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Permiso para retirarme Cabe mencionar además Que los oficiales A quienes se les entrega Justamente esta distinción Son graduados Son graduados En bachiller En ciencias marítimas Uno a uno Va recibiendo La espada Y el despacho De manos Del presidente De la república Conservarla con honor Comprendido señor presidente Comprendido señor presidente Su despacho Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Morán Cerro José Omar Buenos días señor presidente Buenos días señor presidente José Omar Morán Cerro Es otro de los cadetes Que recibe tal distinción Comprendido señor presidente Es costumbre además Que en este tipo de actividades Lleguen agregados navales De otros países En esta ocasión Han llegado De Chile De Rusia De Italia Y varios de Sudamérica Que se hacen presentes En esta clausura Del año académico De la Escuela de Oficiales De la Marina Conservarla con honor Comprendido señor presidente Su despacho Felicitaciones Muy agradecido señor presidente Permiso para retirarme Retírese Cadete de cuarto año Navarrete Andrés Adrián Andrés Adrián Navarrete Es otro de los cadetes Que hoy deja de serlo Para ocupar el rango De oficial De la Marina Comprendido señor presidente Muy agradecido señor presidente Permiso para retirarme Cadete de cuarto año Olivera Peñaranda Jorge Raúl Gracias por ver el video